¿Qué tal? ¿Cómo les va en este miércoles 30 de octubre del 2013? Lo invito a que se informe con el bloque informativo con las notas más importantes de su periódico Cuarto Poder. Gracias de iniciar las festividades alusivas al Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez, dentro de los panteones municipales, ejidales y privados, se pueden ver trabajos de limpieza y mantenimiento para que los días 1, 2 y 3 de noviembre los cementerios vistan sus mejores galas. Faltan tres semanas para que la tercera edición del Buen Fin, un programa dirigido a fomentar el sector comercio y servicios en todas las entidades del país, comience. En Tuxtla Gutiérrez, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo exhortó a las empresas y dependencias gubernamentales a adelantar una partida del aguinaldo y el dinero de las cajas de ahorros a sus empleados para que puedan aprovechar las ofertas. Productores de flores de los altos de Chiapas reconocen que su principal mercado es en un 60% estatal, mientras que el resto se envía a los estados del sur sureste del país. Luego del anuncio que hiciera el presidente Enrique Peña Nieto de otorgar el indulto a Alberto Patishtán, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, dijo que el profesor indígena nunca debió estar preso. Para conocer más detalles lo invito a que nos siga a través de Twitter, nos encuentra como arroba cuartopodermx y ahí encontrará toda la información que surge a lo largo del día. También en nuestra página de internet www.cuartopoder.mx encontrará más información y desde luego muchos detalles. Adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos para estar bien informado. Yo soy Iberlar y le deseo que tenga un excelente miércoles. Iberlar y le deseo que tenga un excelente miércoles.